¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es todo un tema. Mucha gente no tiene conocimiento para acudir a la justicia, a los tribunales, pero tampoco tiene quien la defienda. No tiene un representante, no tiene un abogado, no tiene un defensor. Y tienes razón. La justicia es uno de los temas o de los grandes temas pendientes en todas las sociedades. ¿En todas las sociedades? ¿Es así? ¿No tenemos modelos a seguir? Casi en todas las sociedades. Porque el derecho y sobre todo el acceso a una justicia formal es todo un tema técnico. Es que acaba de decir algo tremendo y es justamente esta sensación colectiva. Que no siempre es cierta, pero si lo dice una ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, tenemos la sensación de que es cotidiano. Y es que si eres pobre tienes menos justicia, recibes menos justicia que si eres rico. Tienes menos acceso a la justicia. Este es el tema. No es que tengas menos justicia. Por eso es todo un tema el hecho de tener defensorías públicas fortalecidas por los gobiernos locales, por los gobiernos federales, por ejemplo, por el gobierno federal. Es decir, los gobiernos locales deberían estar mucho más preocupados y ocupados en tener ciertamente una defensoría pública consolidada para que diera un servicio eficaz, eficiente y de calidad a los justiciables, a toda la población. Puso recién sobre la mesa el asunto de los derechos humanos y yo pensaba que mientras, por un lado, claramente se avanza en materia de legislación, en términos de derechos humanos, por otro lado, las noticias parecen tener un relato contrario. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que el tema de los derechos humanos y de la violación a los derechos humanos es un tema, digamos que en las últimas décadas, yo diría a lo mejor las últimas dos décadas o tres décadas, ha cobrado verdaderamente relevancia en las sociedades, la defensa de los derechos humanos. Yo te quiero decir que, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, que tú sabes que se acaba de publicar el día 5 de febrero y que estuvimos ahí en la Constitución, en la Asamblea Constituyente, y entonces en esa Constitución nosotros nos preocupamos, concretamente Porfirio Muñoz Ledo, Ana Laura Magaloni, Claudia Husinma, o sea, nos preocupamos y yo, nos preocupamos porque hubiera una acción de tutela rápida, efectiva, para resarcir la violación a los derechos. Y que esta acción de tutela se llevará ante juzgados de tutela con una proximidad muy importante, prácticamente una inmediatez hacia la población. Entonces, tú tienes una acción de tutela que va a entrar en vigor el año que entra, por supuesto, porque como tú sabes, ahorita la Constitución no está vigente, ¿verdad? Pero va a entrar la acción, va a entrar en vigor, y entonces tú tendrás una acción de tutela y juzgados tutelares. Tú sabes que puedes acudir con esta acción de tutela oralmente. Lo cual va a agilizar muchísimo las cosas, claro. Y tú sabes, la experiencia de Colombia fue una experiencia maravillosa. Tu juzgado está o va a estar a la vuelta de la esquina. Tú te vas a presentar a tu juzgado de tutela y a través de esta acción, oralmente, le vas a decir al juez, oye, en la clínica que esté en mi colonia, no me quieren dar la atención médica, es más, yo voy a tener un hijo o estoy a punto de tener un hijo y simplemente no me atienden. Entonces, el juez de tutela va a resolver en un máximo, puede resolver de inmediato, obviamente, pero en un máximo de 10 días, en un máximo de 10 días. Bueno, promete resultados eso. Yo creo que es muy prometedor. ¿Por qué? Porque ya no tienes que ir al juicio de amparo a través del cual está el medio de defensa para la violación de tus derechos, en este juicio de garantías, sino que ahí está, ahí está el juzgado de tutela. Bueno, hablemos un poco más de esta constitución de la que disfrutarán las personas que viven en la Ciudad de México. En términos de modernidad, tiene cosas que no contemplábamos hasta el momento, como el hecho de la muerte digna. Hablamos de muerte digna. Entonces, ¿cuál es la, digamos, la línea delgada? Muy delgada, por cierto. Muy delgada entre muerte asistida o muerte digna, ¿no? Yo te puedo poner muchos ejemplos, pero en realidad hay personas que están en una situación de enfermedad terminal o están en una situación, por ejemplo, cuadrapléjica, en donde ellos mismos ni siquiera pueden intentar privarse de la vida. Y algunos de ellos quieren seguir vivos, aunque estén cuadrapléjicos, pero otros ya no quieren seguir viviendo. Y yo creo que si tú tienes un derecho a una vida digna, esa vida digna implica necesariamente la muerte digna. Sin duda. La muerte digna. Entonces, aquí hay yo todo un tema. No solamente el documento de voluntad anticipada, que yo le sugiero a tu auditorio que todos vayan ante un notario para poder hacer su documento de voluntad anticipada. Y tú no sabes lo que le sirve, ¿eh? Porque en un momento determinado, en los hospitales, te dicen, ¿tiene documento de voluntad anticipada? Sí. Y si no te entuban, yo de verdad no solamente sugiero que se haga un testamento, sino que ahí tenemos el mes de testamento con honorarios verdaderamente accesibles. Sí. Sí. Sino que también tenemos documentos de voluntad anticipada. Y a los familiares, este documento de voluntad anticipada les quita un tema enorme. Tú llegas al hospital, no lo entuben. ¿Por qué no lo entuben? Porque aquí está el documento de voluntad anticipada y el hospital dice, correcto, es su voluntad, no hay ensañamiento terapéutico. Y esta cosa de impacto diferenciado por cuestiones de género en la impartición de justicia. Es todo un tema, mi querido Gabriel. Mira, cuando yo llegué a la Corte hace 21 años, 22 ya para ser exactos, porque yo ya terminé en noviembre del 2015, yo tuve una preocupación. Y la preocupación era que los jueces, o casi todos los jueces, resolvían aplicando la ley a rajatabla, formalmente. Si la ley decía tal cosa, la aplicaban. Así fuera una injusticia la que estaban cometiendo. Entonces me di cuenta que si introducíamos perspectiva de género, por ejemplo, o perspectiva de infancia, o perspectiva de indígena, o perspectiva de migrante, o perspectiva de personas con algún tipo de discapacidad, podíamos obtener sentencias diferentes y diferenciadas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un caso, y tienes dos partes en el caso, tú ves cómo asimétricamente hay realmente una situación de poder y de subordinación. Es decir, no hay simetría en las partes. Si tú la aplicas a rajatabla, ahí están las partes, las partes alegan, las partes ponen a consideración de los jueces sus argumentos, aportan las pruebas, las evidencias, etc. Y entonces el juez no devela el velo, no devela esta asimetría. Esto nos lleva a un punto claro, que es la diferencia entre la justicia ideal y la justicia posible. Es cierto, es cierto. La justicia ideal, para mí la justicia ideal es introducir la perspectiva, ya no digamos de género, de infancia, etc., la perspectiva de derechos humanos al juzgar. Hoy en día, los jueces no pueden aplicar la norma, ni pueden ser jueces formalistas, jueces absolutamente literales en el sentido de la norma. Tienen que ser jueces con sentido humanista. ¿Qué tan lejos está la justicia ideal de la justicia posible? Fíjate que mucho es los juzgadores, que no aplican más que la norma literal y no desentrañan el sentido de esta en su grado de derechos humanos y de justicia. Y mucho también, ¿por qué no decirlo?, son los planteamientos de muchos abogados que en algunos casos no saben o no pueden defender a sus clientes. Y te pongo un ejemplo. Los abogados litigantes en materia civil y mercantil, pues tenían una estructura mental de las leyes civiles y mercantiles, ¿sí? Ah, ¿y qué tal si la contraparte hoy alega inconvencionalidad, porque ve en contra de la convención americana? ¿O qué tal si la parte alega inconstitucionalidad? ¿Sabes que ese abogado ya perdió, eh? Tal cual. ¿Por qué? Porque el juez entonces dice, sí, cierto, la norma es inconvencional o es inconstitucional. Ah, y el otro abogado se quedó con los razonamientos técnicos. Este abogado ya perdió. Esta clase de tecnicismos es lo que llevan a hechos dramáticos. Tremendos. Por ejemplo, en México, pero en Latinoamérica en general, existe un fenómeno que es el fenómeno de justicia por propia mano. Eso es otro tema. Que es terrible. Es un tema. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una falta de confianza en el sistema judicial o en la impartición de justicia en general o tiene que ver con unas ansias de venganza, con un costado que tiene que ver más con lo que somos que con el entorno en el que nos encontramos? Mira, yo creo que esta justicia por propia mano, que desde luego es inaceptable... Por supuesto. ...en un estado constitucional de derecho, porque ahí están las instituciones de administración de justicia y de procuración de justicia. Pero, no obstante eso, hay inaccesibilidad. Y ese es otro de los grandes temas. Entonces, hay medios alternativos para resolver controversias y yo invito a tu auditorio a conocer estos medios alternativos de solución de conflictos y de controversias, como la mediación, como el arbitraje y como otros medios alternativos que no sean necesariamente una justicia formal. ¿La justicia es una utopía? Yo no quisiera que fuera una utopía. Lo quisiera significa que sí lo es. Podría llegar a ser en algunos casos, pero yo pensaría y desearía que la justicia fuera una realidad cotidiana. Déjeme brindar con usted por eso, precisamente por eso, por la justicia como realidad cotidiana. Salud.